Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Ozge, que rompió con Gokberg de Mirsi, resultó estar embarazada fuera del matrimonio, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Ozge Yaz se ha convertido en uno de los nombres más comentados de los últimos días. Yaz, que rompió su silencio tras el fin de su relación con Gokberg de Mirsi, regresó a las pantallas con su nueva serie Saphir. Sin embargo, permanece en la agenda no sólo por su actuación sino también por su personaje en la serie. La revelación de que el personaje que interpretó en la serie de televisión Saphir estaba embarazada fuera del matrimonio colocó a Ozge Yaz en el centro del mundo de las revistas. El actor muestra un gran éxito con este desafiante papel y conmueve profundamente al público. La actuación de Yaz lo convierte una vez más en uno de los actores indispensables de la pantalla. La separación de Gokberg de Mirsi está a la orden del día. La ruptura de Ozge Yaz con Gokberg de Mirsi todavía sigue sacudiendo la agenda de la revista. Después de que terminó la relación entre los dos, Yaz parece centrarse en su carrera profesional. Gracias a este enfoque, la serie de televisión Saphir está batiendo récords de audiencia. La serie de televisión Saphir atrapa a la audiencia en las pantallas. La serie de televisión Saphir, protagonizada por Ozge Yaz, mantiene al público pegado a las pantallas. La serie, que llama la atención por su historia dramática y su fuerte reparto, también llama mucho la atención por su tema del embarazo fuera del matrimonio. Los espectadores esperan ansiosamente cada episodio y no pueden esperar a ver qué tipo de viaje atravesará el personaje. Después de que Ozge Yaz causara un gran revuelo con la serie de televisión Saphir, parece que no saldrá de la agenda con sus nuevos proyectos. El mundo de las revistas y el público esperan con gran ilusión esta nueva etapa en la carrera del actor. La ruptura de Ozge Yaz con Gokberg de Mirzi mantiene ocupada la agenda con su éxito con su nueva serie Saphir y el tema del embarazo fuera del matrimonio. En estos días, cuando la carrera del actor atraviesa un momento brillante, podemos decir que el público y sus fans esperan con impaciencia sus nuevos proyectos. Se esperan con gran curiosidad los próximos episodios de la serie Saphir, he llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Puedes encontrar todas las noticias sobre los jugadores que te encanta ver en mi canal. Estén atentos a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.